bueno siguiendo dentro del ciclo de vida de devops vamos a la parte de los test qué características tienen que tener los test para que hablemos de calidad del código bueno la más importante es que los textos tiene ser automáticos es decir las clases que prueban clases junto con la integración continua cuyo funcionalidad es entre otras responsabilidades cuando el código ha sido modificado se vuelven a lanzar todos los test para comprobar que nada del código que anteriormente funcionaba ha dejado de funcionar otro aspecto importante los test es controlar su cobertura qué significa la cobertura pues es el número de líneas de código ejecutadas en las pruebas del código fuente entonces hoy en día se recomienda que estén por encima del 80% vale vamos a ver que tenemos herramienta nos miden esta cobertura y después de lanzar todos los test nos van a informar de cuánto código qué código se ha ejecutado y qué código no se ha ejecutado en las pruebas de los test otro aspecto importante es los test deben ser independientes entre sí vale es decir que el orden de la prueba de test es independiente de igual que este se lance antes o después el resultado siempre debe ser el mismo y para que eso pueda ocurrir es que las pruebas los test no deben alterar el sistema es decir si tú estás analizado un sistema o estás testeando una vez que has acabado el test tienes que reponer todo como estaba anteriormente para que eso no le pueda afectar a otros test y se prueba los módulos por separado es decir muy importante coger pequeños trozos de código y probarlo todo por separado vale aparte de realizar esas pruebas de integración también es importante hacer test sencillos es decir un test prueba una sola cosa a la vez es mejor hacer cinco tests y cada uno prueba una cosa que hacer un test muy grande que prueba cinco a la vez por lo tanto es test sencillos test pequeños que prueban una sola cosa qué tipo de test no vamos a encontrar una parte tenemos los test o las pruebas unitarias vale las pruebas unitarias vamos a ver que más va a tener cualquier nombre de clase y va a acabar con la palabra test entonces qué se hace que se prueba un modelo de código o una clase de forma independiente al resto vale como nos puede ocurrir que una clase dependa de otras en alguna manera tengo romper esas dependencias y lo que voy a hacer es creando mocks para romper dependencias que son los mocks como clases que simulan un comportamiento sencillo y así podemos romper esa tendencia entre varios varios test o varias clases nosotros evidentemente para hacer esto que no sea sea un poco más fácil o más efectivo y productivo vamos a utilizar un framework y lo veremos un poco más adelante tengo luego las pruebas de integración que son aquellas que acaba en vamos a hacer caballa en it de integración test vale esto se prueban diferentes componentes digamos que dependen unos de otros es decir probamos con varios componentes a la vez y son pruebas de integración luego tendríamos definido lo que serían las pruebas funcionales que se prueba el sistema como un todo yo si está haciendo por ejemplo una aplicación web que es una prueba funcional puede desplegarla y atacarla como un todo vale a ver cómo responde y luego tendríamos las pruebas de aceptación que son una vez que entregamos la aplicación al cliente pues sería que la prueba y nos valida esa entrega para hacer los test no vamos a apoyar un framework que es j15 vale que este framework está adaptado es para la tecnología de java vale tiene varios sub proyectos en definitiva nosotros llamamos utilizar es jupiter que es el nuevo modelo de programación de j15 vale en qué se va a decir para montar los test lo vamos a hacer con anotaciones entonces simplemente a las clases que queremos que se convierta en test utilizaremos delante de cada método que queramos que sea un test esta notación de arroba test con esta notación indicamos que ese método es un test y va a probar un solo o una sola cosa del programa fuente vale además de poner esta notación justo encima del método resto sería como una clase de java normal y corriente luego dentro del test que voy a hacer voy a hacer comprobaciones es decir yo voy a llamar algún método de la clase quiero probar le voy a pasar algún dato voy a ver su respuesta y la voy a comprobar que es con lo que yo esperaba que ese método me devolviese vale estas comprobaciones lo vamos a hacer con los assert vale y entonces tenemos muchos tipos de hacer dentro de j15 pues si son iguales y no son iguales es capaz de comprar a raíz si es cierto si el falso si es nul y demás vemos que hay muchos pero bueno en definitiva esto es poco a poco vamos viendo las distintas opciones que vamos a tener vale nos puede ocurrir que para hacer un test tenemos que hacer una preparación de test y vamos a ver que para hacer 3 test siempre la misma preparación entonces que vamos a hacer podemos utilizar esta notación before it's que la ponemos en otro método para que el código de este método sea la preparación de los test y así cada vez que se lanza un test el framework va a lanzar previamente before it's que lo que hace es preparar ese contexto de test vale también alguna vez evidentemente si el test por ejemplo modificado hemos modificado en base de datos que va a ocurrir que habrá que luego reparar esas bases de datos o dejarlas como estaba entonces tenemos un after it's de tal manera que esta notación colocado encima de un método se va a disparar siempre justo después de cada test entonces este es el ciclo más normal es decir yo tendré una clase que va a acabar con la palabra test o con la palabra it a cada método voy a utilizar una notación de test que sea un método de test y puede tener un before it's un after it's dentro de esa clase también sería posible tener un before all que es un método estático de eso se lanza una sola vez antes de todos los test vale pues si vamos a preparar un contexto concreto o equivalente tenemos el after all que se dispara una sola vez después de todos los test vale por lo tanto la situación normal cuál es que yo cuando lanzo un test se coge cada test dentro de una clase se dispara el before it's se dispara el test y el after it's se coge el siguiente test y se vuelve a disparar el before it's el test y el otro test y así consecutivamente